Avanzando vamos Por tu culpa mi amor, ando llorando Por tu culpa mi amor, ando sufriendo Tú no me has querido, tú no me has amado Corazón de piedra, tú habías sido Tú no me has querido, tú no me has amado Corazón de piedra, tú habías sido Por ti, solo por ti, ando tomando Amiga Oli por favor No te repusques en el licor Porque ese hombre No merece tu cariño No merece tus lágrimas Yo lo conozco Él es Mujeriego Esta es la última noche Que tomo por tu amor Esta es la última copa Que brindo por tu amor Yo ya me retiro Lejos de tu lado Ojalá que encuentres Otra mejor que yo Yo ya me retiro Lejos de tu lado Ojalá que encuentres Otra mejor que yo Ahora que todo se terminó Ya no te quiero volver a ver Vuelvo a reír Vuelvo a cantar Todas mis penas ya se acabó Ahora que todo se terminó Ya no te quiero volver a ver Vuelvo a reír Vuelvo a cantar Todas mis penas ya se acabó Para ti Amigo mío Ríder Solórzano M. Pascual Siempre Con orquesta Los super originales De Vilcabamba M. Pascual M. Pascual Eso sí ¡Vamos! Y abuelito Jueli M. Pascual Ponga la alegría A mi corazóncito Vivo